La presidenta de la Fundación, Confesora Valdés, a través de esa organización les regala a las personas de la tercera edad un ambiente de alegría, convivencia, un suculento manjar y regalo. En el compartir navideño se pudo notar la presencia del alcalde Eleazar Guerrero, la presidenta de la Sala Capitular y otros invitados que formaron parte de los colaboradores para que este evento fuera posible. Este año el espacio seleccionado para reunir a estos seres queridos, que por su edad muchas veces son olvidados en estas festividades, fue Casa Blanca, de la comunidad de Don Gregorio.